Bienvenidos a Rony Analyza. Las intervenciones militares extranjeras son en muchos casos una preocupación de mucha gente. ¿Por qué razón? Ahora vamos a demostrar cinco hechos de la historia que con claridad comprueban que las intervenciones militares extranjeras no solo son necesarias, sino además, en estos casos, fueron muy útiles para la vida misma de la humanidad. Veamos. Buenos días, la mañana me ordené los ejércitos militares a Panamá. No presidente tomó este tipo de acción. Esta mañana, quiero decirles lo que hice y por qué hice. Por casi dos años, los Estados Unidos, las naciones de Latinoamérica y el Caribe han trabajado juntos para resolver la crisis en Panamá. Los objetivos de los Estados Unidos han sido a asegurar las vidas de los Estados Unidos, para defender la democracia en Panamá, para combatir la traficidad de droga, y para proteger la integridad de la Panamá Canal. I took this action only after reaching the conclusion that every other avenue was closed, chapter of dictatorship behind them, and move forward together as citizens of a democratic Panama with this government that they themselves have elected. The United States is eager to work with the Panamanian people in partnership and friendship to rebuild their economy. The Panamanian people want democracy, peace, and the chance for a better life and dignity and freedom. The people of the United States seek only to support them in pursuit of these noble goals. En los casos que demostraremos a continuación, las intervenciones militares extranjeras se dieron principalmente porque los pueblos que necesitaban de estas intervenciones no podían por sí mismos únicamente conseguir su libertad. El propósito, por supuesto, de este análisis es para que se vea con claridad que hoy en día Venezuela es un país que necesita de la colaboración internacional de todos los países para poder lograr su libertad. Pero no solamente porque le conviene a Venezuela, sino además porque es una necesidad y una preocupación para toda la región sudamericana, latinoamericana y para muchos países del mundo. Vamos a ver por qué. Decíamos que las intervenciones militares en los casos que vamos a presentar se dieron porque los pueblos que la necesitaban no podían por sí mismos conseguir su libertad. Y es que en realidad es muy difícil que exista un país extranjero que decida de manera desinteresada o por intereses un poco subjetivos definir, arriesgarse, gastar dinero y empeñar incluso vidas para poder realizar una intervención. Esto depende adicionalmente de la definición y de la decisión y de la capacidad absoluta de determinación de algunos o de algún líder político. La existencia de un líder político importante es la que define la capacidad de una intervención para liberar a un pueblo. Es por eso que revisaremos a continuación estos cinco hechos de la historia que demuestran que las intervenciones militares extranjeras son necesarias y además muy útiles. En 1776-1777 Estados Unidos había decidido lograr la independencia de su país. Estaban en una guerra decidida contra el Imperio Inglés. Sin embargo, no podían concretar la victoria si no fuera gracias al apoyo que Francia decidió darles. Francia invirtió mucho dinero para darles uniformes, armamento, barcos, soldados, experiencia, capacitación a las milicias que existían en los Estados Unidos en las, en ese entonces, 13 colonias. Luego comenzaron a llamarse los Estados Unidos de Norteamérica. Pero gracias al apoyo de Francia gracias a la intervención militar extranjera de Francia es que Estados Unidos pudo conquistar su libertad conquistar su independencia. Pero tanto los franceses, como los ingleses, como los estadounidenses sabían que sin el apoyo de Francia no se hubiera logrado la libertad y la independencia de los Estados Unidos. El cuarto hecho de la historia nos remite a 1941. En esa época el mundo vivía la Segunda Guerra Mundial. En ese momento todavía Estados Unidos no había entrado a la guerra. El ejército nazi se había apoderado de Francia, Bélgica, Holanda, Austria, en otros países. Inglaterra se salvó de la invasión nazi debido a que es una isla y tenía la capacidad de repeler a la armada nazi con su propia armada. Pero fue en 1941, el 7 de diciembre, cuando el ataque a Pearl Harbor por parte del Imperio japonés, que era aliado de los nazis, obligó a Estados Unidos a ir a la guerra. Pero Estados Unidos podría haber ido solamente a la guerra con Japón, decidió ir a la guerra también con Alemania. ¿Por qué? Porque sabía que adicionalmente tenía que librar una batalla en Europa porque tarde o temprano se tenía que ver contra el Imperio nazi. Y decidió unir sus fuerzas con Inglaterra y otros países aliados para poder de ahí atacar hacia las fuerzas armadas nazis. Logró así la libertad de estos países, Francia, Bélgica, Holanda y muchos otros, gracias a la intervención militar extranjera que en esta oportunidad realizó Estados Unidos. Sin la participación de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, tristemente Europa, los países europeos, no hubieran conseguido su libertad frente al Imperio nazi. Deliberately attacked by naval and air forces of the Empire of Japan, but always will our whole nation remember the character of the onslaught against us. No matter how long it may take us to overcome this premeditated invasion, the American people in their righteous might, will win through to absolute victory. El tercer hecho de la historia. En 1948, luego de que Japón había sufrido la derrota en la Segunda Guerra Mundial y sus colonias debían ser administradas de una manera que definía Estados Unidos con Rusia, Corea, que había sido invadida por Japón, fue definida, dividida en dos. La parte norte iba a ser administrada en colaboración con Rusia y la parte sur iba a ser administrada en colaboración con los Estados Unidos. Pero los coreanos del norte decidieron que no iban a catar y no iban a respetar este acuerdo. Por tanto, decidieron atacar hacia Corea del Sur. Casi los exterminan. En este momento, Estados Unidos intervino. Y gracias a la intervención de los Estados Unidos, pudieron lograr hacer que se respete el acuerdo con Rusia, que la mitad de la península coreana iba a ser para Corea del Norte y la mitad para Corea del Sur, con el apoyo de sus distintos aliados. ¿Quién puede negar que Corea del Sur, un referente en materia de tecnología y en materia de educación para todo el mundo, no es un país ejemplar? Daibo, LG, Samsung, Hyundai, etc. Muchas marcas de tecnología han ayudado a moldear el mundo que se conoce hoy. Si no fuera por esa tecnología, ¿quién sabe cómo se vería el mundo de hoy? Entonces, ese tercer hecho, gracias a la intervención militar extranjera, se dio de manera positiva para la libertad, para la liberación de Corea del Sur. Con preocupación, la invasión armada de la República de Corea por las fuerzas armadas. Servicios, por favor, levanten sus manos. Por 9 votos, 4, 1 contra y 1 abstención. Esto es, en realidad, un ataque en las naciones Unidas. Corea es un país pequeño, miles de miles de distancia. Pero lo que está sucediendo ahí es importante a todos los Estados Unidos. El hecho de que las fuerzas comunistas han invadido a Corea es una alerta de que existen actos similares de agresión en otras partes del mundo. El hecho de la historia, que demuestra que las intervenciones militares extranjeras son necesarias y son útiles, sucedió en 1992 y 1993 en lo que fue la ex Yugoslavia. Como ustedes saben, Serbia estaba en guerra contra Croacia, Bosnia y Eslovenia. Pero lo lamentable fue que la fuerza de Serbia y los ataques más crueles fueron radicalmente realizados contra Bosnia. Y Bosnia no tenía las capacidades armamentistas que tenía Serbia. Por tanto, recibió el mayor impacto de esta guerra. En muchos de los casos y en muchos pasajes de la historia, gran parte de la población de Bosnia estaba en hambruna, estaba sufriendo persecución, estaba incluso sufriendo genocidio por razones religiosas, políticas y de origen étnico. Entonces, tuvo que ser necesaria la intervención por parte de la OTAN. Frente a la pasividad de la ONU, la OTAN decidió intervenir para apoyar al ejército y a las fuerzas armadas bosnias para que Serbia no siga perpetuando esas transgresiones a los derechos humanos que estaban impidiendo el cese de las hostilidades en la guerra de Yugoslavia. Al final, gracias a la intervención de la OTAN, se logró que Serbia cumpla con los acuerdos establecidos y adicionalmente el cese de todas las hostilidades. Era necesario, era urgente, porque la población de Bosnia estaba sufriendo serios, serios problemas, tanto y muy comparables con los que hoy en día vive Venezuela. Gracias a la intervención de la OTAN, Bosnia pudo salvar a su población y los países de lo que hoy en día son Croacia, Eslovenia, Bosnia, Jersegovina, Macedonia, pudieron de alguna manera consolidar su independencia. La tragedia que vive el pueblo de Bosnia y Jersegovina recuerda el título de la novela del premio Nobel García Márquez, crónica de una muerte anunciada. Desde hace un año, la opinión pública mundial viene anticipando lo que hoy ha resultado cierto, que con pleno conocimiento de la humanidad, los serbios están realizando un proceso de exterminio de todo un pueblo que amenaza con convertirse en crónica de una muerte ya ejecutada, en este caso de la república de Bosnia y Jersegovina. Todo hecho de la historia, que nos demuestra que las intervenciones militares extranjeras son necesarias, nos trae a nuestra región, Sudamérica. ¿Por qué? Porque como ustedes recordarán, en 1822, Venezuela, Colombia y Ecuador, que formaban parte de un solo país, la Gran Colombia, habían obtenido su libertad gracias al ejército libertador a la cabeza de Simón Bolívar, su principal coronel Antonio José de Sucre y otros que participaron en la liberación en Venezuela con Paez, en Colombia con Francisco de Paula Santander y en Ecuador con Olmedo. En el sur de Sudamérica, José de San Martín había logrado la independencia de Argentina, Chile y obviamente Uruguay. También logró la liberación de Perú en la parte norte, a partir de Lima. Pero San Martín se vio obligado a solicitar una entrevista con Bolívar que se dio en Guayaquil para poder ayudar a la liberación final de Perú del Sur y del Alto Perú, lo que hoy en día es Bolivia. Perú del Sur y el Alto Perú, hoy Bolivia, habían librado por 12 años una guerra de guerrillas infructífera que no les estaba dando muchos frutos. Y todas las fuerzas realistas, aproximadamente 30 mil soldados, que para ese momento eran realmente un número considerable, todas las fuerzas realistas de Argentina, de Uruguay, de Chile, de Perú, de Ecuador, etcétera, fueron a trincherarse a estos lugares de Perú del Sur y de Bolivia. Arequipa, Cusco, La Paz, Potosí, Cochabamba, tenían entonces grandes contingentes del ejército realista en sus inmediaciones. Y es por eso que San Martín y Bolívar sabían y entendían que debían hacer lo necesario para liberar todos los países de Sudamérica. Y por eso definieron ayudar a Perú del Sur y al Alto Perú, lo que hoy en día es Bolivia, a la liberación. Gracias a la participación decidida del coronel Andrés de Santa Cruz, quien había ayudado a la liberación en Ecuador, en Perú, decidieron entrar a Bolivia a la cabeza del ejército Sucre, Bolívar, parte del ejército colombiano, ecuatoriano, peruano, chileno y argentino, decidieron entrar a liberar a Perú y Bolivia. Y lo lograron. Porque sabían y entendían que si no se hacía algo para liberar estos territorios, la corona española podía reorganizarse y fortalecerse y poner en duda y debilitar la independencia de los países recientemente liberados. Por eso es que se necesitó una intervención militar extranjera de todos los ejércitos de Sudamérica para liberar la parte sur de Perú y Bolivia. Solamente una necesidad forzosa, unida a la voluntad imperiosa del pueblo, me habría sometido al terrible y peligroso encargo de dictador jefe supremo de la república. Pero ya respiro devolviéndoos esta autoridad que con tanto riesgo, dificultad y pena he logrado mantener en medio de las tribulaciones más horrorosas que pueden afligir a un cuerpo social. Que produce mayor suma de felicidad posible, mayor suma de seguridad social y mayor suma de estabilidad política. Necesitamos de la igualdad para refundir, digámoslo así, en un todo, la especie de los hombres, las opiniones políticas y las costumbres públicas. Hoy me he dirigido al Senado de la República diciendo que la paz del Perú, que han logrado nuestras armas por la gloriosa batalla de Ayacucho, ha terminado la guerra del continente americano. Así que bien, ahora vemos, Estados Unidos no hubiera conseguido su independencia y su liberación sin Francia. Francia no hubiera conseguido su independencia y su liberación sin Estados Unidos e Inglaterra. Corea del Sur no hubiera conseguido su independencia sin Estados Unidos. Bosnia y los países de la ex Yugoslavia no hubieran conseguido su independencia si no fuera por la OTAN a la cabeza de Francia, Italia, Alemania y Estados Unidos también. Y Bolivia y Perú no hubieran conseguido su independencia sin el compromiso de todos sus países sudamericanos. Por eso es que decimos que en estos casos en los que los regímenes logran oprimir y restringir las libertades a un punto imposible de sobrellevar para estos países, es que se necesitan las intervenciones militares extranjeras porque sí sabemos y entendemos que estos países no tienen las capacidades para liberarse por sí mismos porque han sufrido la opresión durante tanto tiempo, entonces la ayuda comprometida de sus países hermanos es algo que puede ser de mucha utilidad. Si crees que algunos de los datos que hemos mencionado son equivocados o imprecisos, manifiestenlo en los comentarios, así trataremos de ampliar un poco la información. Si te pareció interesante este video no te olvides dejar me gusta, de igual manera suscríbete al canal y activa la campanita para poder recibir todas nuestras notificaciones. En ese sentido estaremos pronto con un nuevo análisis aquí en Rony Análisis.